Y sé que es más fácil rendirse que hacer algo por los demás Y cambiar el mundo Desde 1994, cuando les entregaron el lugar donde hoy está ubicada la plaza del barrio Dorrego Los vecinos sostuvieron un mecanismo comunitario de trabajo Este predio, que era un campo, vinieron, pasaron una Champions Y cada uno de todos los vecinos levantábamos piedrita con rastrillo Después recibimos la donación de un tractor, una bordeadora Y una máquina de empuje, de cortar césped y a motor Y bueno, y de ahí nos fuimos poniendo de acuerdo Entre todos los vecinos, los chicos, había una escuela de deporte Bueno, siempre se hicieron un montón de actividades En un momento solamente se cortaba el pasto Y hace un año, otro grupo de ex vecinos del barrio Pero que hoy están en el barrio, o que han vuelto Decidieron, digamos, darle otro empuje más Y bueno, es lo que hoy se ve Hay una canchita de fútbol con arcos desarmables Una cancha de bola y tenis Los juegos Se pidió una iluminaria nueva Bueno, todas estas cosas que hacen a la comodidad De nuestra pequeña Nuestra pequeña reducto, decimos El trabajo conjunto y solidario No solo incluye garantizar el buen estado de la plaza Sino también de las zonas limítrofes Son cuatro manzanas Y en el rededor de esas cuatro manzanas Mantenemos el corte del pasto Bueno, esto y los terrenos externos al barrio Que es para preservar un poco la cuestión del barrio Y la seguridad ¿Cómo hacen para manejarse? ¿Para ponerse de acuerdo? ¿Cómo cada uno toma un rol o se ocupa de determinada tarea? No, sí, es así O sea, el tema pasa por el hecho de que Hay algunos que manejan el tractor Que son la gente con más experiencia No los más viejos, con más experiencia Y los más jóvenes andamos con la bordeadora Que es la que más molesta Entonces, ¿cómo es? Así nos vamos manejando Después, ¿y cómo nos ponemos de acuerdo? Pasamos, che, ahí que corta Bueno, yo corto un pedazo El otro corta otro poco O un sábado que estamos más libres Venimos y en un rato se hace todo Nos ponemos de acuerdo Somos seis, siete los que cortamos y venimos Una de las últimas tareas realizadas Preparando la plaza para el disfrute del verano Fue pintar los juegos Este trabajo combinó donaciones Con tareas voluntarias Ha habido donaciones de vecinos Que nos han acercado pintura Ellos, los muchachos más jóvenes A los que ya vamos dando Las tareas más fuertes Se dedicaron a pintarlo Lo están manteniendo Ahora estamos pintando de nuevo Estamos haciendo cartelería Que la hacemos nosotros Hay un grupo de vecinos Acá nos movemos con colaboración Acá no pedimos a nadie Sino que colaboran En una cuotita mensual Dentro de las posibilidades Con eso arreglamos el trator Que siempre tiene su mantenimiento y caro Se compra la nafta Y bueno, todos los gastos que ocasionan Y entonces los más jóvenes Ya van haciendo las tareas más fuertes Nosotros vamos gestionando Y algunos que les gusta mucho estar al sol Cortan O pintan, por ejemplo O pintan Sí, otros ya nos metemos Acá tengo que rescatar Las colaboraciones De los chicos que se fueron Cuando eran chicos Y volvieron Tenemos dos, tres, cuatro casos En este momento no están Y bueno, ellos Han tomado el barrio Que siempre quisieron Como nuevamente parte de ellos Que colaboran Hacen una parrilla Estamos juntos De todas las municipalidades Desde la época que nos donaron Al principio El tractor El primer tractor Hasta ahora Dentro de lo que han podido colaborar Bueno, paso por Barberena Duclo Insa En alguna parte Y de todos los vecinos Que saben respetar Lo que queremos Un barrio limpio Y orden Y también También Que hoy depende de ti Y de mí También En el caso mío Que hace 40 años Que estoy acá Esto creció Con mis hijos Con mis nietos Y ya Tendría que estar En reposo Pero bueno Lo sigo haciendo Porque realmente Lo queremos Ponernos en pie Es poder Es poder Cambiar el mundo Por un final feliz Poniendo el corazón La pasión La ilusión Por ti también